Cambiamos el ángulo de la información para hablar y repasar las declaraciones de las últimas horas de Alexander Lukashenko, quien es el presidente de Bielorrusia, allí un gran aliado de Rusia en la región en su guerra con Ucrania. Y es que el líder bielorruso dijo que se habían desplegado varias docenas de armas nucleares tácticas rusas en Bielorrusia en virtud de un acuerdo anunciado el año pasado por Lukashenko y el presidente Vladimir Putin. Bielorrusia es aliado de Rusia, esto se dijo en junio pasado, y que habían comenzado a recibir las armas la primera vez que Rusia ha desplegado misiles nucleares en un país extranjero desde la era soviética. Lukashenko es un aliado cercano al presidente Vladimir Putin y también dijo que podría haber un apocalipsis si Rusia utilizara armas nucleares en represalia por las acciones occidentales. La propia Rusia ha advertido repetidamente que el apoyo de Occidente a Ucrania lo está poniendo en confrontación directa con Rusia y podría conducir a un conflicto nuclear. ¡Gracias!